¿Qué es la competencia nacional? ¿Podrían mejorar por mayor entrenamiento o por mayor incidencia en algún tipo de entrenamiento? ¿De repente por mayor incidencia en un entrenamiento físico, nutricional? ¿En qué crees tú que tienes que incidir más para poder llegar a esos puntajes que deseas? Todo es como un conjunto, principalmente yo creo que son los entrenamientos y además las facilidades con las armas. Sería mucho mejor si cada uno de nosotros los tiradores tuviéramos nuestra propia arma, lo cual no se da ahorita en el caso. Entonces, como compartimos arma, tenemos que estar en constantes cambios y a veces eso retrasa un poco nuestro propio aprendizaje. Entonces, muy aparte de las facilidades que nos pueda dar tal vez la federación con darnos un poco más de armas o un arma especializada para cada uno, yo creo que también serían los entrenamientos y definitivamente la preparación física para que nos ayude con la resistencia y alimentación, que es básica en cualquier deportista. Ahora, siempre hemos tenido buenos resultados en este deporte, sin embargo, todavía falta que más gente se decida a practicarlo. ¿Qué atributos piensas que debes tener la persona que decida meterse de lleno a esto? Es decir, a ver, tú ya como deportista experimentada, ¿qué atributos te parece que debe tener sí o sí alguien que quiera destacar justamente en el tiro? Perseverancia, porque el tirador se hace más con los entrenamientos que con el talento. Puede ser una persona muy talentosa, pero tienes que tener entrenamientos constantes para que pueda ser bueno. Y la verdad, cualquier persona puede hacer tiro deportivo porque es un deporte muy bonito, lo que sí requiere bastante exigencia mental y ser una persona muy tranquila a veces, pero cualquier persona puede practicarlo. Claro, para ir terminando, Alexia, ¿estás en un momento de tu vida, en una etapa difícil por tener que elegir, o sabes que te vas a dedicar al 100% al tiro, o el tema de los estudios puede complicar un poco? ¿En qué momento de tu vida estás en ese instante? ¿Puedo repetir otra vez la pregunta? Te decía, si te hace algún momento, te decía, complicado porque, a ver, a tu edad, de repente, a veces algunos deportistas toman decisiones o si dedicarse 100% a la disciplina deportiva, ¿no es cierto?, y dejar otras cosas como podría ser estudios o trabajo u otras responsabilidades que tienen, o seguir siempre palmo a palmo con las cosas que suelen tener. Entonces, te preguntaba, ¿en qué momento de tu vida estás? Es difícil poder llevar una carrera y el deporte de la mano. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando psicología e intento llevar el deporte de la mano con la carrera, pero a veces es muy difícil porque no todos te, no, en la universidad a veces no te apoyan mucho, y si te apoyan es en lo mínimo, entonces es difícil, ¿no? ¿Y tú estás en un momento que tienes que decidir por una u otra? Si tuvieras que decidir, ¿de repente dejarías de lado los estudios para ver qué tal te va a parar si mejoras en el tiro o esa posibilidad no está y si quieres seguir palmo a palmo con ambas? La verdad, yo ahorita creo que sí puedo lograr hacer las dos cosas a la vez, porque es cuestión de organizarse, tener un horario y tener prioridades, ¿no? Puede que le dé algunos días más horas al entrenamiento y otros días más horas al estudio, pero intentan llevarlo de la mano siempre. Bueno, se puede decir entonces que Alexia Arena está con el corazón partido y bien repartido. Claro que sí. Gracias Alexia por haber estado con nosotros y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes.